Bueno pues continuando con este gran tutorial en este módulo vamos a hablar acerca de los widgets. Ya te he venido hablando un poco acerca de lo que son los widgets, creo que tú ya entiendes perfectamente que se refiere a toda la información que nosotros vemos del lado derecho. Cabe mencionar que dependiendo del tema que tú estés utilizando en algunas ocasiones, podría ser que esta sección de los widgets te la pusiera del lado izquierdo o quizás tu tema tuviera tres secciones que a lo mejor te pusiera widgets del lado izquierdo y del lado derecho. Este tema que estoy utilizando te coloca o te permite colocar widgets únicamente del lado derecho tal y como te das cuenta, pero de igual manera nos permite en una sección en la parte de abajo colocarlos. Regularmente lo que tú tienes que hacer para darte cuenta si tu tema soporta los widgets y en qué secciones los podrías colocar es obviamente entrar a tu control panel de WordPress y de ahí mismo darte cuenta en dónde podrías colocarlos. Cuando nosotros venimos a nuestro control panel del lado izquierdo vamos a encontrar dentro de la apariencia lo que son los widgets. Cuando yo le doy un clic a esta sección obviamente ingreso a la misma. Cada uno de estos cuadros por decirlo así representa una sección donde yo puedo colocar widgets dentro de mi tema. En este caso este tema en particular que estoy utilizando me permite colocar en sidebar que se refiere a todos estos que tenemos de este lado. De igual manera tiene el footer con el widget número 1, el footer con el widget número 2, footer widget 3 y el 4 que equivale a la sección de la parte de abajo. Si yo vengo nuevamente a esta sección y despliego la información o los widgets que se encuentran dentro de esta sección yo me podré dar cuenta todo lo que está apareciendo en este momento aquí. Tenemos el meta, categorías, archivos, etc. Regularmente estos se han colocado por defecto. Obviamente yo podría borrarlos o incluso cambiarlos de posición. Vamos a suponer que yo quisiera que el meta estuviera debajo del buscador. Aquí dice buscar, este representa el buscador. Pongo el meta debajo. No hay necesidad aquí de salvar nada con que tú te vengas a tu página y refresques. Debajo de la búsqueda ya tendrías lo que es el meta tal y como te das cuenta. Si yo quiero eliminar esto del meta porque no me sirve. Lo extiendo y de este lado en la parte de abajo dice borrar. Y automáticamente lo elimino. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera nuevamente volver a colocar el meta tal y como se encontraba de este lado? Pues bueno, aquí del lado izquierdo nos van a aparecer todos aquellos widgets que nosotros tenemos disponibles para colocar en estas secciones. Si tú te das cuenta, aquí tenemos el meta nuevamente. Si yo lo arrastrara, obviamente podría nuevamente colocarlo en donde se encontraba. Déjame salvarlo, refrescar mi página. Aquí en la parte nos vuelve a aparecer nuevamente. Pero de igual manera yo podría agregar cualquiera de ellos con el simple hecho de darle un clic y de este lado seleccionar a donde lo necesito. En este caso yo selecciono por ejemplo el sidebar y le doy añadir widget. Y automáticamente se me coloca en esta sección del sidebar. Si yo lo guardo y refresco mi página, a continuación me iba a aparecer. Y aquí tenemos la nube de etiquetas. Ahora, entre todos los widgets que tú tienes aquí la posibilidad de agregar a la determinada sección que tú desees. Muchos de ellos vienen ya por defecto instalados en la plataforma de WordPress. Uno de ellos es por ejemplo el texto. Este widget del texto, déjame colocarlo en el sidebar. Le voy a dar añadir. Te mencionaba que este widget de texto te permite colocar texto común y corriente. Pero también te permite colocar códigos. Vamos a suponer que tú consigues un código por parte de algún servicio de algo. A lo mejor tú tienes una compañía que te ofrece el servicio de soporte técnico por medio de un chat. Que tú puedes por medio de un código colocar en alguna parte de tu sitio. Cuando tú tengas ese código, tú lo puedes colocar siempre en la sección de texto. Porque aquí te repito, no solamente puedes escribir texto común y corriente. Sino también puedes colocar un código de donde provenga. Yo aquí le puedo poner un título. Cuando yo lo salvo, automáticamente al refrescar mi página, pues aparecería en la sección donde yo lo hubiera colocado. Aquí lo tenemos. ¿Qué pasaría si yo no le pongo título? Vamos a salvarlo. Cuando yo vengo a mi página y lo refresco, mira lo que tenemos. Tenemos únicamente el widget con el contenido, pero no nos aparecería esta sección que técnicamente equivale al título que tú le hubieras puesto a ese determinado widget. Ahora vamos a probar otra sección. En este caso la sección de aquí abajo para ver cómo se verían esos widgets. Voy a borrar aquí algunos que en realidad no necesito. Por ejemplo, este de nube de etiquetas lo voy a borrar y también voy a borrar a lo mejor el meta. Y vamos a empezar a probar aquí en el footer 1, 2, 3 y 4. Cuando te aparece de esta forma, o sea numerado en 4, quiere decir que te está dividiendo la parte de abajo en 4 secciones. Obviamente si yo coloco algo dentro del footer del widget 1, pues quiero suponer que va a empezar de izquierda a derecha. Me lo pondría de este lado y vamos a hacer la prueba para comprobarlo. Voy a colocar el calendario. En este caso yo lo voy a arrastrar directamente para más fácil. Le voy a dar guardar, refresco mi página y de este lado nos debe aparecer el calendario tal y como te das cuenta. Voy a poner algún otro, déjame poner a la nube de etiquetas, pero en esta ocasión la voy a poner en el footer del widget número 2. Guardo, voy a poner cual otro, las categorías. Ya no lo voy a arrastrar hasta acá arriba, simple y sencillamente le voy a decir que lo ponga en el número 3. Le doy añadir widget y posiblemente voy a colocar este de páginas, pero en el número 4 le doy añadir widget. De este lado ya lo tenemos, le voy a dar guardar, le doy guardar a este también y técnicamente a todos los que coloqué para que cuando refresque mi página estos aparezcan tal y como los estamos viendo de este lado. Ahora, yo te comentaba anteriormente que los widgets nos van a servir para colocar lo que nosotros técnicamente necesitemos poner en esa sección. Tú técnicamente tienes que decidir qué tipo de widgets te pueden servir para colocarlos en cualquiera de esas secciones para que de esa manera pongas a la mano de tus visitantes algún tipo de información que tú quieras compartir con ellos. Ahora, cada tema, y vuelvo nuevamente a mencionarte con respecto a los temas, estos temas de manera adicional te pueden proveer widgets personalizados que provengan directamente de ellos, o sea, de ese tema en específico. Por ejemplo, el tema que yo estoy utilizando se llama Boulevard y aquí vemos todos aquellos widgets que dicen Boulevard, que quiere decir que estos widgets obviamente me los ha provisto directamente este tema con el que yo estoy trabajando. Si tú me estás siguiendo con un tema diferente a este, lo que tú tienes que hacer en esta sección es darte cuenta cuáles widgets tienen el nombre de tu tema para que obviamente los puedas utilizar en cualquier sección que tú quieras. Esto de que los temas te provean widgets es muy bueno porque a veces te facilitan muchas cosas y te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero colocar un botón de me gusta de este lado directamente de Facebook. Yo podría ir a la página de Facebook, copiar el código y regresarme a esta sección, utilizar este widget de texto y en ese lugar pegar el código. Pero por ejemplo, este tema que yo estoy utilizando me permite directamente utilizar esa caja para que la gente le dé me gusta a mi página de Facebook. Entonces aquí la puedo encontrar, si yo la arrastro de este lado, vamos a suponer que la pongo aquí. Yo aquí puedo colocarle un título, por ejemplo, sígueme en Facebook. De este lado pongo el URL de mi página de Facebook. Aquí voy a poner mi página personal. De este lado yo puedo controlar el ancho y el alto de lo que va a ser esa caja. Y de este lado seleccionar el color de esa cajita que puede ser clara u oscura. De este lado puedo encender o apagar algunas opciones. Voy a dejarlo por el momento de esta forma para ver cómo se ve. Le doy guardar. Y cuando yo vengo a mi página y refresco, automáticamente aparece la cajita de Facebook para que mis visitantes le den me gusta a mi página. Tal y como te das cuenta. Ahora para las personas que me están siguiendo con un tema diferente y de repente su tema no incluye algún widget como este tema me lo está dando para que yo coloque esto. En realidad nunca va a haber un imposible para que tú puedas colocar lo que tú quieras. Y para aquellas personas que no tienen la posibilidad, les repito, de tener este widget a la mano. Les voy a mostrar cómo ustedes podrían poner esta misma cajita de Facebook en su página. Pero desde el código que vamos a obtener directamente desde Facebook. Voy a borrar esto. Y lo que voy a hacer es dirigirme a la página de desarrolladores de Facebook. Quiero que vengas a este enlace que estás viendo en pantalla, tal y como lo ves. En esta página lo que vamos a hacer es dirigirnos a la sección de documentos. Y a continuación vamos a venir a la sección de sharing o compartir. Vamos a entrar en esta sección de plugins sociales. Y de este lado vamos a encontrar muchas maneras de donde nosotros podemos conseguir un código directamente de Facebook. Para hacer una determinada cosa, como por ejemplo aquí crearía un botón de me gusta. Aquí crearía un botón de compartir, etc. En este caso lo que yo te quiero mostrar es una caja de me gusta. Y entraría a esta sección tal y como te das cuenta. Aquí me pone un ejemplo más o menos de cómo se vería. Aquí lo que tengo que poner es obviamente el URL de la página que yo quiera promover. En este caso voy a poner una personal que yo tengo. Tú aquí podrías colocar el ancho de lo que va a ser esa caja. Y de igual manera podrías colocar el alto en el caso de que tú lo quieras. De este lado de igual manera puedes seleccionar el color. Si te gusta oscura se vería de esta forma. O si quieres clara se vería de esta otra forma. Si no quieres que se muestren las caras de las personas que le han dado me gusta a tu página. La puedes eliminar. Puedes también mostrar los últimos posts. O las últimas publicaciones que tú has hecho dentro de tu página de Facebook. Puedes quitar el encabezado tal y como te das cuenta. O podrías también quitar el borde para que técnicamente no quedara nada. Tú decides todas esas configuraciones. Una vez que tú ya tengas listo esto como tú lo necesitas. Le dices conseguir el código. Aquí te van a aparecer diferentes pestañas. Yo te recomiendo esta de HTML5. Copias esto y copias esto. Lo pones en un documento de texto más o menos así como este. Esto sería lo de arriba que es esto que tengo aquí. Y lo de abajo es esto otro que tengo de este lado empezando por acá. Cuando yo copio todo y me regreso a mi página. Y coloco de este lado la cajita de texto porque te dije que esta nos servía para colocar códigos. Déjame hacerla más para arriba. La voy a poner aquí. La extiendo. Aquí es donde yo podría pegar ese código. Y a continuación guardarlo. Cuando yo viniera a mi página y salvara me iba a aparecer nuevamente la caja. Pero en este caso por medio de este código que yo acabo de crear dentro de mi cuenta de Facebook. Ahora este mismo proceso aplica para cualquier otra red social. Por ejemplo tú podrías ingresar a la sección de desarrolladores dentro de Twitter. Y tratar también de conseguir un código para colocarlo técnicamente en la sección o widgets donde tú quieras. Y básicamente ese es el mismo proceso para pegar cualquier otra cosa. Te voy a mostrar un ejemplo más de que podrías pegar. Vamos a suponer que yo quiero poner aquí un video en pequeñito. Lo que haría es obviamente tratar de conseguir el video directamente de YouTube. Voy a tomar aquí cualquiera al azar. Voy a tomar de este lado la sección de compartir. Y esta de acá para que me dé el código. Si tú te das cuenta aquí tú puedes seleccionar el tamaño que tú desees. Yo en este caso como lo necesitaría digamos aquí. ¿Recuerdas que yo puse para esta caja puse de ancho 300? Pues entonces haría lo mismo con este video. Le voy a decir tamaño personalizado. Le pongo 300 y automáticamente me pone lo equivalente para que se forme un cuadro. A continuación yo salvo este código. Me regreso a mi control panel. Déjame cerrar esto. Voy a agregar otra caja de texto. Le voy a decir que al sidebar le digo que la agregue. Y de este lado yo coloco o pego el código directamente del video de YouTube. Voy a cerrarlo y lo que voy a hacer es subirlo para ponerlo debajo de la caja de me gusta de Facebook. Cuando yo guardo, cuando yo guardo, que aquí en realidad ni lo guardé. Le vamos a dar a guardar. Vengo a mi página, la refresco. Y pues bueno no se ve nada. Quiero pensar que le di salvar a la otra de arriba. Déjame salvar esto. Voy a refrescar nuevamente. Aquí ya tengo ahora sí el video. Si te das cuenta. Creo que le había dado salvar me parece a esta de arriba. No sé realmente qué sucedió. Pero pues bueno, no tienes pierde. Regresa, salvas, refrescas y automáticamente aquí tienes el video. Ahora, quiero proveerte de un código pequeñito y esto te lo quiero mostrar solo en el caso de que tú quieras escribir o centrar más bien algo. Vamos a suponer que tú pegaste aquí un código de algo y de repente te quedó como que un poquito más a la izquierda o a la derecha. ¿Cómo tú podrías centrar un determinado objeto que proviniera de un código que tú estuvieras pegando en cualquier sección dentro de WordPress donde pudieras poner un código? Pues bueno, vamos a suponer que ese video no me hubiera quedado centrado. Aquí yo ya puse el código. Si tú colocaras este pequeñísimo código que voy a poner al principio, en este caso entre estos paréntesis, no sé si le llamen paréntesis, pero colocas la palabra center al principio del código y también lo colocas al final, pero con una diagonal escribiendo exactamente lo mismo. Si tú te aseguras de colocar esto al principio y esto al final de lo que es el código, siempre se te va a centrar lo que tú hayas colocado, en este caso esto que nosotros tenemos aquí. En realidad yo aquí no tuve necesidad de centrarlo porque al ponerlo, pues automáticamente se me puso al centro, pero te repito solo en el caso de que tú quieras poner algo diferente y no se vea realmente en el centro. Ahora quiero a continuación darte un ejemplo de cómo podrías poner una especie de banner también de este lado. Esto del banner, quiero mencionarte que hay diferentes tipos. Por ejemplo, si tú estás haciendo publicidad directamente de AdSense, regularmente ellos te dan el código de esos determinados banners. Obviamente en diferentes tamaños, tú elegirías cualquiera que más o menos tuviera el ancho de 300 para que lo colocaras por medio, ya sabes, de una caja de texto. Cuando ellos te dan ese código, pues bueno, tú lo colocas o lo pegas, refrescas tu página y ese anuncio está supuesto a aparecer en esta sección de aquí. Pero qué pasa si ahorita tú no tienes, digamos, la posibilidad de hacer publicidad por medio de AdSense o de cualquier otro programa que exista. Vamos a suponer que tú quieres poner aquí un banner tuyo con una fotografía. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. En primer lugar, tienes que subir la foto. Te vienes aquí a los medios, te vienes a añadir esa nueva foto. Obviamente nosotros ya sabemos en cuanto a este tema que el ancho es más o menos de 300 píxeles. Si tú estás utilizando un tema diferente, trata de localizar en los archivos del mismo a ver si de casualidad viene una foto de ejemplo para que tú revises el tamaño. Y obviamente la foto que vayas a utilizar la pongas precisamente con esas mismas medidas. Yo en este caso, pues la única referencia que tengo es que es de 300 de ancho. Lo de largo no me importa porque yo puedo poner el largo que yo quiera. Como quiera tengo espacio. Entonces, una vez que yo ya tuviera esa foto lista con las medidas como la necesito. En este caso subiría esa foto. Aquí la estoy arrastrando desde una carpeta que tengo en mi otro monitor. Ya se subió. Y de este lado lo que voy a hacer es copiar el URL de este lado. Si recuerdas el código que te mostré casi al principio de este tutorial. Quiero imaginarme que lo debes haber salvado por ahí porque es más o menos este código que tengo de este lado. Yo te mencioné que el primer enlace entre las comillas iba a ser a dónde se iban a dirigir las personas inmediatamente después de darle un clic a la fotografía que tú hubieras puesto. Y este segundo enlace que tú ves aquí corresponde al enlace de la fotografía que tú estés utilizando. En este caso, yo aquí voy a pegar el enlace de esta foto que acabo de copiar aquí. Y voy a dejar que cuando las personas le den un clic se vayan a mi página principal. O sabes qué? Voy a hacer algo diferente. Voy a seleccionar o a copiar mejor este enlace. Voy a simular que ese banner que voy a colocar del lado derecho corresponde al producto que tengo de este lado para que se vengan directamente a la página y lo vean. Entonces aquí voy a borrar esto. Recuerda que no vayas a borrar las comillas de las orillas. Voy a pegar el enlace y técnicamente ahí tendría mi código. Ahora yo copio todo este código. Vengo de nuevo a la sección de apariencia y los widgets. Coloco un widget de texto. Le digo que lo pongo en el sidebar. Lo agrego. Y de este lado pego el código. Le doy salvar. Y voy a moverlo a lo mejor de este lado, en esta posición. Ahora sí, vengo a mi página. La refresco. Y mira lo que aparecería de este lado. Me voy a venir a la página principal. Aquí tengo mi banner. Y si tú te das cuenta, cuando alguien ponga el mouse encima, pues van a tener la posibilidad de darle un clic y que lo lleve directamente al producto número uno que yo estoy vendiendo. Que es este que tenemos de este lado. Y esa es la manera como tú vas a utilizar los widgets. Tú puedes colocar los que tú gustes, ya sea abajo o arriba. Incluso, te repito, puedes eliminar los que no te sirvan. Por ejemplo, aquí yo personalmente quitaría cuál será. A lo mejor los archivos, porque todavía no tengo yo muchas publicaciones. O a veces yo los archivos los pongo en la parte de abajo. Comentarios recientes, no tengo ni siquiera comentarios, porque la página es nueva. Vamos a dejarlo así. Y de esa manera, para que quede un poquito más limpio, digámoslo así. Más o menos de esa forma. Pero, obviamente, te repito, te estoy dando una idea general de cómo vas a utilizarlos. Y qué es lo que vas a colocar en las secciones correspondientes. Para que tu página se vea completamente como tú la necesitas. Ahora, una última recomendación para aquellas personas que me siguen con este mismo tema. Quiero pedirles de favor lo siguiente. Quiero que prueben ustedes los widgets que pertenecen al tema que nosotros estamos utilizando. Si tú eres una persona que tiene otro tema diferente, obviamente te invito a que tú pruebes con los que incluya tu tema. Pero esas personas que están conmigo, con este mismo tema con el que estoy trabajando, les voy a pedir que prueben cada uno de ellos. Los que dicen aquí Boulevard, para que vean ustedes cómo es que funciona. Déjame poner este de los tweets. Voy a poner aquí, qué será bueno. El Twitter ID. Ahora, el problema aquí, que yo no sé cuál es el ID de mi Twitter. Hay una página que te ayuda a encontrar el ID de tu cuenta de Twitter. Esta página es la siguiente. Así como la ves en pantalla, así escríbela. Le damos entrada. Voy a poner aquí el usuario de Ask Tutorial. Y aquí tenemos automáticamente el número que nosotros necesitamos. Lo pegamos de este lado. Y aquí le voy a poner en español, recientes, tweets. Número de tweet 5. Le doy guardar. Venimos a nuestra página, refrescamos. Y aquí en la parte de abajo están supuestos a aparecer los tweets. Pero pues bueno, aquí dice que está cargando. Tú puedes probar con cualquiera de ellos, te repito. Déjame probar con otro. Déjame ver a este. Este lo voy a poner aquí. Este también lo incluye el tema. Vamos a poner publicaciones recientes. Le voy a decir que tome todas las categorías. Le doy guardar. Refrescamos. Y de este lado tenemos las publicaciones recientes. Y mira qué bonito se ve. Vuelvo a repetir nuevamente una disculpa. Porque estoy repitiendo algunas cosas que a lo mejor no pueden ser utilizadas por algunos usuarios. Ustedes, pero esto que yo estoy probando ahorita, obviamente corresponde al tema que yo estoy utilizando. Hagan la misma tarea ustedes con su tema. Pero aquí el propósito fue únicamente entender cómo es que funcionan los widgets. Y más o menos cómo colocarlos para que nuestra página obviamente vaya tomando forma en cuanto a esta sección que nosotros vemos aquí. Ahora, hasta este punto, mi página se ve totalmente diferente. Se ve ya bastante llena, bastante completa. Incluso las gráficas dan mucha visibilidad. Permiten a los usuarios, obviamente, mantenerlos entretenidos. Que no lleguen y se vayan. Aquí les van a dar ganas quizás de entrar directamente a las publicaciones, etc. Van a poder encontrar otras secciones, muchísimas cosas. Ya nuestro sitio, hasta este punto, podemos decir que ya lo tenemos casi terminado. ¿Sabes qué? Voy a hacer una última cosa. Voy a poner este inicio también aquí en la parte de abajo. Déjame regresarme de este lado a los menús. Y voy a utilizar un enlace personalizado en el menú de abajo. De este lado ya lo tengo seleccionado. Voy a ponerle también inicio. Y aquí pongo mi página. Y lo agrego al menú. Solamente lo hago con el fin de que la gente pueda sentirse un poquito más cómoda al momento de regresar al inicio. No sé, a lo mejor quizás quitaría este de aquí arriba para que no se repita con este. Pero pues bueno, tú técnicamente lo decides, lo que tú creas conveniente. Y pues básicamente hasta este punto nuestra página está concluida. Ahora, en este próximo módulo vamos a hablar de algunas recomendaciones que te quiero hacer con respecto a algunos plugins. Que son bastante necesarios y que es importante que los conozcas. Entonces te veo en el próximo módulo.